Hola mis amores, soy la maestra Milly. Hoy estoy aquí para enseñarlos a hacer una hormiga. Una hormiga es un insecto. Mira, y son de diferentes colores. Puedes decir hormiga roja, hormiga negra. Esta hormiga es muy especial porque está hecha con cartón, ¿ok? Donde vienen los huevos. Porque nosotros queremos reciclar y cuidar nuestro planeta, ¿ok? Entonces presta atención porque vamos a utilizar cartón donde vienen los huevos. Dile a mamá que no lo bote porque te sirven para hacer manualidades, ¿ok? Vamos a utilizar pintura roja, pintura negra. Puedes decir rojo, negro. Vas a utilizar pincel. Vas a utilizar ojos. Pueden ser ojos que tú mismo hagas con papel o si tienes ojos en casa que puedes comprar en la tienda, también los puedes utilizar. Ok. Entonces, guardamos los huevitos porque esto es comida y esto es alimento para nosotros. Nosotros los guardamos y utilizamos el cartón. ¿Puedes decir cartón? Cartón. Con un cuchillo y con ayuda de mamá y papá vas a contar tres, uno, dos y tres y cortas. ¿Ok? Es un poco duro, pero con ayuda de mamá y papá lo puedes hacer. Cortamos muy bien, ¿ok? Te puedes ayudar con la tijera para que le des la forma del cuerpo de la hormiga. ¿Ok? Mira, tienes uno, dos y tres. Con tu tijera le vas a dar forma a las patitas. Vas a cortar como que si fueran triángulos, mira, para sacar las patitas. ¿Ok? Aquí, a uno de los extremos le haces la forma de la cabeza de la hormiga. Cortas como un círculo. Mira, como un círculo y le das la forma. De la cabeza de la hormiga. Y ya tienes tu hormiga. La hormiga tiene seis patas. Uno, dos, tres. Por un lado. Y por el otro. Uno, dos, tres. ¿Ok? Aquí ya tienes el cuerpo de tu hormiga. Con pintura roja o negra puedes hacer tu hormiga. Yo la voy a hacer roja. ¿Ok? Como esta. En un plato puedes colocar pintura roja. Para que pintes tu hormiga. Tu hormiga. Y no manches nada. Mucha pintura roja por todo su cuerpo. ¿Ok? Pintas. Las patas. Una pata. Dos patas. Tres patas. Muy bien. Pinta su cabeza. Muy bien. Pinta su cuerpo. Muy bien. De un lado. Y del otro lado. Repitas lo mismo. ¿Ok? Pintas una pata. Dos patas. Cula de la hormiga. La cabeza. No importa que te manches tus manitos. Porque después tú te puedes lavar. ¿Ok? Ok. Después que esté toda pintada. La dejas secando. ¿Ok? La pintas muy bien. Hola. Soy yo otra vez. Después que tu hormiga ya está seca. Completamente seca. Con ayuda de mamá y papá. Vas a utilizar el cuchillo nuevamente. Y vas a hacer dos huequitos en la parte de la cabeza. ¿Ok? Uno. Y dos. ¿Ok? Luego. Vas a agarrar el limpia pipa. ¿Ok? Y vas a hacer con tu dedito. Por la mitad. Lo doblas. Doblas. ¿Ok? Y haces como una U. Puedes decir U. U. Y lo colocas por la parte de abajo de la hormiga. Por donde están los huequitos. Míralo. Mites uno. Y metes dos. Y lo empujas con tu dedo. Empújalo. Empújalo.